Bueno, viene el canté de Angel Sky, que a los pibes, es el himno nacional hoy del Caribe, oiganlo. ¡Si! ¡Ah! 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 ¡A los rayos de la casa, el tiempo de la noche y darle! ¡Ah! Recuerdo que la tierra esa gente se ha armado un pretexto. Abierto que la guitarra haya guillempe que es una cresta, los cabos son los sueños con una laca de ayerada, yo quiero inspirar a todos los niños, que no quiere ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Lleva en la fiesta y con la derecha, vas a alegrar en Colombia. Lleva en la fiesta y con la derecha, vas a alegrar en Colombia. Lleva en la fiesta y con la derecha, vas a alegrar en Colombia. ¡Vamos a la santa! ¡Ah, miren! ¡Tod!' ¡Gracias! ¡Gracias!